Amigo, no hay chance, no hay chance que le salga tan igual Le mandé un mensaje diciéndole que se lo mandé a toda mi familia Padre, no hay chance que le salga tan igual No hay chance que le salga tan igual El niño, ¿sabés qué? El niño imitador, padre El niño que escuchó todas las voces Que se crió en Calle de Tierra, amigo Eh, para un poco, para un poco, para un poco, Pimpeano, porque estás, eh... ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Pará, para, para! ¡No, no, basta, basta, basta! ¡Mi cerebro! ¡Pará! ¡Es mucha información! Pará, pará, hacemos un sketch de Pimpeano y Juaco Dale, es tu oportunidad de hacerlo, por favor No lo puedo creer, no lo puedo creer de encontrarte acá Dejá hinchar las pelotas, dejá hinchar las pelotas Eh, yo te lo digo, no No me pidas autógrafo, no me pidas nada ¡Gol! ¡Nashe! ¡Este pibio está ¡Derruta! ¡No! ¡Buenardo! ¡Buenardo! ¡No, what the fuck! A todos los hijos de los remilputas del chat ¡Zape, zape! Clave